El follaje de esa palmera, hay hombre, que ahora tengo tan cerca, tan cerca de mí el tronco, como a unos 20 metros de distancia, la tengo de distancia a esa palmera, pero el follaje de esa palmera, se alcanza a divisar desde por allá lejos, desde la Giralda, desde la 22J, yo la veía, cuando yo tocaba la guitarra, por ese sector, ahora la tengo tan cerquita, hola palmera, te saludo con mucho cariño, siempre he guardado un gran aprecio hacia ti, en la distancia y ahora es de cerca, te aprecio mucho.